Como siempre, como buenos invitados, hoy tengo unos señores que me los trae de Puerto Rico. Yo los vi en Puerto Rico una vez, en una playa, estaban como nadando en la vaina. No, es que hoy me los encontré. No, es que son Joel y Randy. ¿Qué más, señores? ¿Cómo está Joel? Muy bien, muy bien. Bien feliz de estar acá en la mesada y compartiendo con el público de Colombia que tanto queremos y tanto nos apresen. Gracias a un bien por el apoyo. Muy bien, Randy. ¿Qué más ves? Excelente. ¿Cómo van las cosas? Te veo desde la isla que te encontré aquí a ver. ¿En esa canoa? ¿Te acuerdas? De acuerdo. Muy bien. Oye, han cambiado muchísimo. La última vez tienen una rasta hasta por acá. ¿Ya las tienes más corticas? ¿Qué pasó? Mira, sí, estamos cambiando. Sacamos un nuevo álbum que se llama El Momento. Creo que estamos ahora más maduros en la música, ¿entiendes? En muchas otras cosas también, en nuestro aspecto personal. Y quise cambiarle para hacer como una nueva imagen para lo que es El Momento, que es el disco más fuerte que hemos sacado hasta ahora, Joel y tal. Muy bien. Joel, cuando se saque una nueva producción, porque ustedes han tenido muchas, muchas canciones muy conocidas, ¿qué es lo más duro de irse a un estudio con Joel y decir, hermano, vamos a hacer algo nuevo? Porque si ya estamos con lo mismo. Ah, este... Este, de verdad es que yo y Randy han hecho muchas canciones. Este, la química fue y es muy bien entre nosotros. Somos unas personas que llegamos a Puerto Rico y nos salimos del estudio. Todo el tipo estamos en el estudio. Este, ahora, este es un poco difícil a veces cuando tú vienes ver tu nombre, el tomo, el tomo, la nueva música, escribir lo nuevo, escribir cosas que ya tú no has escrito, decir cosas que tú no has dicho. Después de las 150 canciones que hemos brindado al público, la gente cree cosas diferentes. Pero no sale menos de la esencia de lo que es Joel y Randy. Es un poco difícil, pero es divertido, que es un reto grandísimo ya cuando tú enfrentes ese reto y le ganas el reto, pues te sientes bien poderoso. Y yo creo que Joel y Randy están caracterizados por eso, porque cada reto, pues, le pasamos por encima y estamos listos para otra producción. Yo creo que a Joel y Randy queda mucho más todavía. En este nuevo imagen, ¿qué significan los audífonos puestos? Si quieres mostrar alguna duda, porque no le hago el cable por ningún lado. Si el cable lo tengo, aquí era el bolsillo. Ah, ok. Está como un lado. Sí, no, venía en la camioneta, venía escuchando lo nuevo. Y ahora mismo, en nuestra invitación, no notiste ni tiempo. A ver, dale. Ah, ok. Y hay que escucharlo nuevo, esta vez. Y bueno, voy a decir la aguantadora para bajarle de promoción. Estos son los mejores ahora mismo en el mercado, me gustan mucho. Muy bien. Joel, cuando uno tiene un parcero, un partner, aquí le decimos parcero, un man de corazón como Randy, uno en el hotel se aguanta muchas cosas. A veces dormir en la misma cama. ¿Quién le de pronto más desagradable de Randy? No, 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 se pongan con la actitud de no querer que lo cuente, cuente. Y de pronto, ¿qué tiene que cuenca? Huele mal las camisas cuando sube después del concierto. Este tipo me abraza mucho por la noche. ¿En serio? Uy, ¿qué pasó ahí? No, imagínense, mire, ya las primeras veces que veníamos a Colombia, pues sí, nos daban las habitaciones, las compartíamos, a veces. Eran dos camas en las mismas habitaciones. Y poco a poco fui conociendo más conciertos de Coloca, y también fue conociendo más para la posgrada de Colombia. Y con la posgrada de Colombia.